Hola familia, bienvenidos un día más a Ranotashow y hoy os presento la feria de San Boi de Llobregat. Esta feria está situada en la calle Riera Roja de San Boi de Llobregat y dura hasta el día 8 de diciembre. Comenzamos con el tour por la feria, venga, espero que os guste el vídeo, le deis un super me gusta, os suscribáis, comentáis y compartáis el vídeo con todo el mundo. Venga va, comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡El 20! ¡El 25! ¡Y todos los tiempos de calo, la paja de atrás! ¡Venga, dámelo a la lista por favor secretaria! ¡Aprovechen ahora! Venga, para todo el mundo. Familia, suerte. Pueblo de ti. Suerte. Venga, al centro de la cúmula. Te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Venga, te van a salir los regalos continuamente, señores. Suerte. Vale, lo comprueban ustedes en la pizarra, por favor. Ahí tienen los regalos, ¿eh? Y las topas, y las topas, y las topas. Y las topas, y las topas, y las tocas. Y las tocas, y las tocas. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gira a Firado, gira a los lados! ¡Vale, bara ya está! ¡Ara coctú yo! La ciudad de Guadalajara Y no, 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 no. ¡Gracias! 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 y ahora está bien 3, 2, 1, ¡se mueve! 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 4, 2, 1, ¡se mueve! 5, 2, 1, ¡se mueve! y 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 ¡Suscríbete! 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 Más altos. Bienvenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!